Después del atraso que se presentó en el mes de julio con respecto al medicamento Efaviremex para el tratamiento de pacientes con VIH, la caja maneja la posibilidad de realizar el próximo año una compra anual con la OPS para evitar este tipo de inconvenientes o atrasos con los proveedores. Sí, la semana anterior igualmente hicimos contacto con la OPS, Organización Panamericana de la Salud, para ver las opciones que ellos tenían de brindarnos el medicamento. Nos hicieron llegar una proforma que de acuerdo al procedimiento que se sigue en este tipo de contrataciones se está haciendo los análisis de precios respectivos para luego emitir un criterio de la viabilidad de hacer la adquisición con la OPS. El producto que nos estarían brindando es para abastecernos por un periodo de un año total. Entonces ahí tendríamos que ver la situación del contrato que tenemos ordinario versus esta nueva opción que tenemos con la OPS. Las medicinas adquiridas recientemente son cerca de 478 mil tabletas que corresponden a la compra ordinaria. Bueno, actualmente los tributarios de este medicamento son aproximadamente 5 mil pacientes para lo cual ellos van a tener producto con lo que ya tenemos en bodegas más esto que ingresó de aproximadamente 5 meses para que ellos tengan tranquilidad y que van a tener producto en todas estas en ese tiempo. Claro está, tenemos entregas pendientes con el mismo contratista, pero la institución también administrando contingencias está haciendo una serie de acciones para ver si puede tener otros proveedores que nos puedan abastecer. El medicamento está en el proceso de control de calidad de la Caja Costarricense del Seguro Social.